Bueno, pues muy buenos días a los medios de comunicación. Lo primero es dar la bienvenida a nosotros los medios de comunicación, sino especialmente a los firmantes de este acuerdo, tanto a COE Castilla y León, representado por David Esteban Miguel, que es el secretario general, a Fernando Fraile, que representa a Comisiones Obreras como secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras, y por supuesto a Arauz Antofemia, que representa también Acción Sindical y Coordinador de Diálogo Social de UGT. También saludar a las personas que les acompañan, que están a mi izquierda, que son personas de distintas responsabilidades dentro del Sindicato Comisiones Obreras, del Sindicato UGT, y también de la COE. Está presente también con nosotros el viceconsejero y el director general de Patrimonio Forestal y de Medio Natural. Bueno, yo creo que lo que primero tengo que poner de manifiesto es la satisfacción de la Junta de Castilla y León por haber alcanzado este acuerdo, que someteremos a la Comisión Permanente del Diálogo Social para el trámite correspondiente. Poner de manifiesto el trabajo intenso que ha precedido a la adopción de este acuerdo, de más de dos meses, de distintas reuniones, de distintos intercambios de información, de documentación, y que ha llegado a buen fin sobre la base de una buena voluntad, una voluntad de diálogo. No ha sido fácil, pero ha sido la voluntad de alcanzar un acuerdo por parte de todas las partes. El interés público que presidía el acuerdo que se podría alcanzar, yo creo que ha llevado a un ejercicio de responsabilidad importante por parte de todas las partes, con renuncias por parte probablemente de todas, pero para alcanzar el acuerdo, el desable acuerdo de reforma del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León. Esto surge de compromisos adquiridos por parte de la Junta. Los compromisos adquiridos derivan del incendio del año pasado en Ávila, que motivó unas reflexiones del presidente de la comunidad, un compromiso en su discurso de investidura de incrementar la defensa del patrimonio natural, y un compromiso por parte de este consejero en las Cortes el 17 de mayo, al exponer el programa de actuaciones, de alcanzar una mejora del operativo a través de la estabilización de personal y más medios. Fruto de ese compromiso, y acuciados por los incendios que tuvimos devastadores en los meses de junio y julio, con la desgracia de haber perdido la vida a tres personas, este acuerdo se muestra imprescindible. Imprescindible porque el operativo tiene que estar con capacidad para acometer estas realidades que se han venido encima del mundo derivado de la situación climática y de la situación de nuestras masas forestales en general, en Europa, en España, en Castilla y León, de sequedad derivado también de la falta de una pluviometría adecuada, y por tanto es imprescindible para dotar de tranquilidad a la ciudadanía de Castilla y León, y por tanto esa capacidad de respuesta del operativo sea la máxima posible. El acuerdo es una transformación importante del operativo, no es una mera mejora, es una transformación manteniendo su estructura integrada de prevención y extinción, que es irrenunciable y que todos estamos de acuerdo que tiene que ser así, y conlleva conseguir entre los años 23 y 25, es decir, en lo que queda de la legislatura, diversos objetivos. En primer lugar, el incremento de las capacidades de extinción y especialmente, una especial intensidad en los tratamientos silvícolas preventivos y la prevención activa que se venía desarrollando y que se incrementa de una forma muy relevante con la consecuencia de estos acuerdos. El operativo lo conforman más de 4.500 personas, ahí estamos hablando de técnicos, de agentes medioambientales, de celadores de medioambiente, personal de los centros de mando, cuadrillas contratadas, de empresa pública y de licitación para empresas privadas, autobombas, medios aéreos, maquinaria pesada, torretas de vigilancia y otros. Ese operativo verá estabilizado su trabajo, favorecerá, por lo tanto, su profesionalidad e incrementado la dignificación de su función. Así será con los trabajadores públicos, laborales fijos discontinuos. Una parte importante de este acuerdo. El personal público del operativo está en torno a cerca de los 2.000 personas, de las cuales 837 son personal laboral fijo discontinuo, es decir, trabaja actualmente unos meses al año, determinados meses al año. Pues bien, 781 personas de este personal fijo discontinuo, más del 90%, va a pasar a ser fijo continuo, desaparece ese apellido de discontinuo y por lo tanto va a ser personal laboral fijo de la Junta de Castellón trabajando durante los 12 meses del año. Son integrantes de autobombas, personal de las torres de vigilancia, etc. Las personas de cuadrillas contratadas, de empresa pública, traxa o licitadas en concursos públicos para empresas privadas que realizan trabajos actualmente desde los 4 meses y una media de unos 7,6 van a pasar a trabajos como mínimo de 9 meses. Ese es el mínimo y habrá también de 10, de 11 y de 12 meses. Se refuerzan en cuarto lugar los centros de mando, tanto el centro de mando autonómico como los centros de mando provinciales con personal especializado, de manera que estén activos todos los días del año y con capacidad de dar una respuesta adecuada las 24 horas del día. En sexto lugar se modernizará el sistema de detección y vigilancia de los incendios y el personal que lo atiende, que estará 12 meses al año y por tanto aumentará su capacidad y también tendrá nuevas tareas de apoyo al operativo. Un especial hincapié tiene el acuerdo en materia de formación, un esfuerzo muy relevante en materia de formación, formación genérica específica del puesto y formación en las nuevas realidades de los incendios forestales que es muy importante, imprescindible para que tenga una mayor especialización, una mayor profesionalización y desde luego maximizar su seguridad, la seguridad de las personas integrantes del operativo que conllevará también la seguridad de los ciudadanos de Castellera. Se abordan también reformas y mejoras en infraestructuras, en equipos, en logística, en habituallamiento, teniendo en cuenta la diversidad de condiciones de nuestro territorio y la baja densidad de población. Partes de estas reformas que afectan al personal público no derivan solo de este acuerdo, derivan fundamentalmente del marco de la negociación colectiva en el ámbito de la función pública porque tienen que ser trasladadas en su caso fruto de esa negociación en la que intervienen las centrales sindicales aquí presentes pero también otros sindicatos que integran ese ámbito de decisión repito, tendrán que llevarse en su caso al convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla y León y también a las relaciones de puestos de trabajo de la estructura organizativa de la propia Junta de Castilla y León. Este acuerdo es totalmente respetuoso con ese ámbito de decisión que le es propio y que por lo tanto tendrá que tener traslación esta acción en ese ámbito de función pública. La inversión económica que supone todas estas reformas expuestas muy a grandes rasgos es una inversión que va a conllevar duplicar el presupuesto dedicado hoy en el año 22 al operativo de extinción de incendios forestales. Estamos hablando que en el año 25 tiene que alcanzarse 65 millones más del actual cálculo que son en torno a los 65-66 millones de euros de inversión. Supone lógicamente en estos años 23-24-25 hubo una inversión a mayores un esfuerzo a mayores de la Junta de García León de más de 125 millones de euros en los tres años a mayores repito del presupuesto y ese presupuesto que antes comenté del año 22 que está en torno a los 66 millones no considera determinados gastos como son los gastos de extinción como son los costes salariales fijos del personal funcionario o del personal laboral fijo conceptos que tampoco están incluidos por lo tanto el coste real la inversión real del operativo es mayor de la que estamos hablando de este importe al menos 86 millones en estos tres años 23-24-25 van destinados a la estabilización del personal del operativo del personal público del operativo y a la mejora de las prestaciones y condiciones en la que trabajan en concreto 54 millones para el personal de carácter público y 31 para el personal contratado y el resto 40 millones se destinarán a las otras mejoras de vehículos y infraestructuras equipamiento para el personal propio preciso un poco porque he dicho 86 millones van destinados a la estabilización del personal público del personal en general el público 54 millones y el no público el semipúblico por ser una empresa contratada como Traxa y las cuadrillas contratadas en licitación 54 millones el acuerdo refleja también y se hace constar que creemos que es imprescindible que los criterios de financiación autónica por parte del Estado del Gobierno de España deben tener en cuenta que no tienen estos servicios que se prestan al territorio servicio de atención forestal servicio de prevención extinción de incendios son servicios al territorio no directamente a la población y por lo tanto tienen que tener un reflejo de financiación que ahora mismo no tiene y que hace el esfuerzo la Junta de Castilla y León el acuerdo de esta comisión de seguimiento será trasladado a los efectos oportunos a la comisión permanente del diálogo social para la continuación o para el trámite que corresponda esto surge tras una campaña repito y termino ya particularmente dura de incendios forestales repito hemos perdido la vida de tres ciudadanos de Castilla y León uno integrante del operativo y dos personas que se vieron afectadas envueltas por el incendio y los integrantes del diálogo social aquí presentes creo que han demostrado una gran capacidad de diálogo tener por encima de todo la búsqueda del interés general en alcanzar este acuerdo con este acuerdo el operativo y la sociedad de Castilla y León incrementa la resiliencia esa palabra que tanto se oye ahora que en definitiva es la resistencia la mejor preparación de nuestro territorio ante estos fenómenos de extremos de protección civil como son los incendios forestales por lo tanto termino como empecé agradeciendo a todos el esfuerzo realizado sabiendo las renuncias a las que han tenido que hacer de propios postulados legítimos y por tanto lo hables pero que tiene que tener una traslación en la acuerdo de voluntades en la capacidad competencias y presupuesto de la Junta de Castilla y León y por tanto en ese sentido repito mi agradecimiento y agradecimiento también a los medios de comunicación por vuestra por vuestra presencia de la Junta de Castilla